Bienvenido a la Vía Rápida. Publicartel es la empresa de publicidad exterior que más innovaciones ha introducido. Líder indiscutido del mercado, gracias a la inversión constante en investigación y desarrollo y la incorporación de nuevas tecnologías. El área de outdoor hoy gestiona más de 15.000 metros cuadrados en soportes publicitarios, lo cual convierte a Publicartel en la empresa más grande y con más experiencia en el país. Espacios publicitarios en los más diversos formatos que generan el menor costo por impacto, con circuitos enfocados en el público objetivo de la capital y el interior del país. Desde hace más de 15 años, nuestra área de proyectos se ha dedicado a implementar soluciones integrales en comunicación exterior. Monopostes, marquesinas, luminosos y más de 1.000 metros cuadrados de cartelería LED. Publicartel es la empresa que más metros cuadrados de cartelería de identificación de locales comerciales ha producido en el país. Actualmente en Publicartel, los luminosos son fabricados con LEDs, lo que permite un ahorro del 70% en el consumo de energía eléctrica y una mayor versatilidad en diseño. Experiencia y respaldo en ingeniería civil. Calidad ISO 9001. Soportes de publicidad exterior, fachadas comerciales y eventos corporativos. Publicartel cuenta con la mejor calidad y resolución del mercado en displays de LEDs. Más de 70 metros cuadrados disponibles para arrendamiento corporativo y campañas interactivas en publicidad exterior. Más de 70 metros cuadrados disponibles para arrendamiento corporativo y campañas interactivas en publicidad exterior. El equipo de profesionales que compone Publicartel es el responsable de cumplir exitosamente con los requerimientos específicos de cada cliente y proyecto. Las etapas de un proceso que nos permite garantizar la mejor calidad comienzan en el equipo de diseño que implementará los conceptos creativos de nuestros clientes. El equipo de operaciones estará a cargo del ploteo y la producción del soporte. Entran en escena el arte y una amplia variedad de materiales que comunicarán el concepto creativo original. La instalación del producto final estará a cargo de un equipo de técnicos que luego de testearlo on-site quedará en perfecto funcionamiento. En Publicartel, la innovación no depende de la simple implementación de nuevas tecnologías, sino de un exigente proceso de análisis y sus diversas aplicaciones, asegurando el éxito de las campañas más creativas y los clientes más exigentes del mercado. En Publicartel, la innovación no depende de los clientes más exigentes de los clientes más exigentes de los clientes más exigentes del mercado.